Sabrina, ¿cómo está todo el día de hoy? Muy bien. Cuéntanos cuál fue tu primera vez, dónde y te gustó o no te gustó. Rostro de impacto. Coloca la banda. A los 14. ¿Qué iba a estar? ¿Cómo? ¿Qué hiciste hasta? A los 14 trabajé por primera vez. ¿Y te gustó el trabajo? Sí, bastante. ¿Y qué trabajaste? Trabajé en una tienda. Perfecto. Emanuel. Sofía, ¿cómo está todo el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tu primera vez cuál fue? Mi primera vez en un evento. Fue a los 16 años. ¿En qué evento? Un encuentro de extracátedra de estudiantes de turismo. ¿Y qué hiciste esta vez? Estuve representando a mi institución sobre un stand del turismo de mi municipio de Rivas Ávila. ¿Y te gustó? Por eso sigo en la carrera. ¿Otra primera vez? Otra primera vez. La primera vez que modele. ¿A qué edad? Con modelos de 16 años. ¿Qué le gustó? Obviamente. Me encanta. Así que Emanuel, ¿a qué primera vez para cerrar? La primera vez que trabajé. ¿A qué edad? A los 14 años. ¿Qué hizo? Panadería. ¿Qué fans ha hecho? Pan francés, pan de sabor, pan dulce de cualquier tipo. Así que nos vemos la primera vez con gente de Mérida. Chao, chao.